En el marco de las celebraciones, por el Día Internacional de la Mujer, el alcalde Cristian Vitori agasajó a las funcionales municipales con un show que contó con la participación de un eterno galán que sacó más de un suspiro. Me sentí muy grato y además una recepción muy cariñosa, el lugar es precioso. He estado yo aquí en el Teatro Municipal de Maipú, creo que es un gran lugar donde a través de la municipalidad se pueden hacer muchos espectáculos. Pero hoy particularmente me sentí muy halagado, muy agradecido porque la mujer siempre tiene esa manifestación tan intrínseca, tan natural, propia de ella, que hace que uno se sienta muy bien. Así que estoy muy, muy, pero muy agradecido y muchas gracias por la invitación. En la jornada, los funcionarios disfrutaron de un exquisito cóctel y una agradable conversación con sus pares, quienes coincidieron en lo importante que se sienten en días como estos. Me parece genial, me parece muy importante el reconocimiento que se ha hecho, que nos hayan informado también lo que este día significa. Es espectacular, algo muy bueno porque nos sirve para relajarnos y botar el estrés que tenemos. Ay, estuvo súper lindo, estuvo bonito. Las mujeres somos lo mejor y los hombres no se tienen como dicen sentirse menos, menos porque nosotros, como dicen las palabras, somos su ayuda idónea, es una ayuda más para ustedes. Gracias y que el Señor les bendiga a todos y que a todas las mujeres un hermoso día para ellas. La máxima autoridad comunal saludó cariñosamente a sus funcionarias e invitó a la comunidad femenina a disfrutar una serie de entretenidas actividades durante este sábado 8 de marzo en Plaza de Maipú. Vamos a estar de muy temprano en la Plaza de Maipú, vamos a tener dos bloques durante el día, vamos a partir con una expo mujer, más de 30 están dedicados exclusivamente a atender a la reina de Maipú, que es la mujer mañana. Y por la tarde vamos a tener también grandes artistas, vamos a tener a la otra fe, vamos a tener espacios de conversación, de reflexión acerca del rol de la mujer, así que la invitación está hecha mañana en la Plaza de Maipú, muy temprano, y vamos a estar probablemente hasta las 8 de la tarde, así que la invitación está hecha para todas las mujeres de Maipú que nos acompañen mañana.